muy buena gente que tal estamos aquí en un gameplay más y voy a traer un juego en este gameplay gratuito que encontró en el playstation llamado pack classic que es como lo de comecoco lo de panma va cogiendo poderes y hay que intentar esquivando obstáculos voy a ser nivel 5 a nivel 16 aunque sean de forma fácil y si se van complicando más de lo que parece terminar siendo difícil el reto es pasarse en nivel 5 a nivel 16 a la primera intentando pues eso y cogiendo todos los poderes quizá posible es de un comecoco es pues eso que va comiendo poderes nivel de forma eis y aquí hay otros que son los normales de casi imposible lo está viendo del nivel 5 16 a la primera también me dice que no quiero hablar mucho para estar lo esencialmente concentrado para poder y hacerlo este reto a ver voy a dar estar es un comecoco está muy bien el juego lo recomiendo están vale nivel 5 Un minuto de velocidad Vale Completado, nivel 6 Un minuto de velocidad Un minuto de velocidad Un minuto de velocidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.